Cuarentena, cuarenta días. Los cuarenta días del diluvio universal en la historia de Noé, en la historia de Noaj. No es la primera vez que en la historia tenemos que recluirnos, tenemos que buscar seguridad en un lugar cerrado. También sucedió hace mucho tiempo atrás en la famosa historia bíblica del diluvio universal, en la cual Noaj no es invitado junto a su esposa y su familia a encerrarse en un arca, en una teibá, mientras pase la tormenta. Y hoy en día estamos viviendo una nueva tormenta, que no es la lluvia que cae del cielo, sino que es una pandemia que está alrededor nuestra. Y la Torá tiene una enseñanza para nosotros. En tiempos de tormenta, en tiempos de desesperación, hay que recluirnos. Hay que buscar un lugar seguro para que pase la tormenta. Y la tormenta pasó en los tiempos de Noé y el diluvio cesó. Y también va a cesar esta pandemia. Pero lo correcto en estos tiempos es buscar un lugar seguro en el interior. Y la propia Torá y el propio Midrash nos dicen, no fue fácil. No fue fácil ese año que estuvo Noé junto a su familia en el arca. Cada animal comía una hora diferente, cada animal tenía otra necesidad. No fueron tiempos fáciles, pero lo pasaron. Lo pasaron y la tormenta pasó. Y el sol volvió a brillar y el arco iris salió en el cielo, tiempo después. No sabemos exactamente cuánto durará nuestra cuarentena en estos 40 días. Sin embargo, lo que sabemos y en lo que debemos confiar es que esto también pasará, como pasó en la época de Noé y pasará en nuestros días. Pero ahora es tiempo que cada uno de nosotros construya su Teibá, construya su arca para poder pasar este tiempo.